Del odio al amor, Latte. Dale, Latte. ¿Con quién? ¡No! La música... ¡No! ¡Poster tomé! ¡No estoy triste! ¡No estoy triste! ¡Mentira! ¡Ay, ya! ¡Me caga! ¡Me caga! ¡Esa puta canción! ¡No! ¡No me digan que es real esta foto, tío! ¡No me digan que es real esta foto! ¡No me digan, chaval! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Si es real? ¿Si es real? ¿Es real? ¡Sí es! ¡Sí! ¡Neta sea real! ¡Ni pedo! Porque ya descubrí que soy bisexual y me puedo... ¡Me puedo lanzar contra los hombres! ¡No necesito... ¡Las VTubers! ¡Adiós! ¡Adiós!